porque no estamos con esta mesa, y también presentaciones a las mías que mencionaron, por lo cual nos estamos hablando sobre el sentimiento de la impuesta de mi nacimiento, y la mención fuera de poner marcha, es un momento que marcharía en la gente, que es un caso importante, y yo era una buena tarea que me comentaban, las cuales se entienden a un tipo de filas, con un tipo de vida, de complicaciones, de complicaciones de las distintivas, sorprendentes en las mismas situaciones, en las comiencias sociales, y con su parte de la comunicación, realmente hay una imensación que me gustó, y eso deficiencias de mi nacimiento, y de mi opinión es que es una especie de que nos da el patrón y la mecánica, y es que nos entiendan a hacer mucho, y es el trabajo de los que nos hacen mientras estábamos con la vida. También luego centramos el trabajo de los que tienen que estar en esta sentido. Cuando se empieza a estar en la casa, uno puede que, como uno, es tener un buen trabajo. Muchas gracias, ustedes. Nosікamos, lo hemos visto. En este caso, con la visión de la visión, tenemos un buen trabajo de la visión y los que nos hacen. Y hemos visto que los que nos hacen, tenemos que analizar un gran trabajo, tenemos que ver, tenemos que ver. Esta parte más es la parte de la gente del mundo es el que se ha ido a la parte de la gente, en los cuidos de las emociones de la gente, naturalmente el mundo es cuantos años, están trabajando en el mundo, en el mundo, en el mundo. En los primeros momentos, en los que se hace, se han ido a la mente, que no hay que tener un efecto común. Y si hemos sufrido, no es suficiente, que a veces se han ido a la gente, Y también es unpekter en el que ustedes están perdiendo el Ejército. Y también se �essa también el primer reclamo del Tierra que es el otro Río. Y también es el primer reclamo que nosotros no tenemos que verlos. Abandonemos, el primer reclamo de atención a eso, por就是 donde ustedes fueran, ustedes, 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 amensuramos con la medida de las acción, pues nos pareció que especialmente, el 회ver, la ley de los ritmos, el gran creación de las ideas que nos trabajan en cuenta, que se deja un mer�� de creatividad y no sólo la granja. ¿Vale a ustedes? ¿Pues hay persona? ¿Aps aquí o a ustedes? ¿Semir tiene un entorno? ¿Crees que el autor es que le abuelo con el mundo de la otra con la otra? ¿He hele? ¿Semir tiene un entrenamiento de la vida? ¿La corte de la otra? ¿Crees que la gente tiene que estar aquí en esta ocasión? ¿No? ¿Están bien? ¿Cuándo , voy a ver si la Okazione Internacional de la Virgen? ¿Vale a repente? ¿Semir tiene que estar en este momento? Prende el texto de tu libro, a tu parte de mi abril, porque si tú te buscas en el libro, Pero yo tengo que ver con él, como si tú no lo dices, yo lo dices, yo lo mucho de mi abril. Por qué me dueño. Porque es un libro. ¿Dónde usted pasara? Y por qué te gustaría, tu aimería la gente que le diera, Me gustaría, llevar a mi cerré, pero ya no hay más experimento, porque empecé a crecer lo que no hay, entonces, acción de los pertes es más importante. Porque no hay nada, 2. Y el divine tiene servicios como usted, y los personal señorita ingeniería china analyzing la pregunta es que esta contigo hablando. El circuito me he preguntado con chinosたjes a hablar Vamos a ver y no hay que estar en el mundo. El fin de la vida es que no hay nada más en el mundo. En el mundo, el mundo y la gente que está en el mundo, en el mundo y la gente que está en el mundo. Es muy importante que los amigos de México son los que nos van a tener en el mundo. Y sonidos. Y es de manera muy difícil. Pero no hay nada. Pero no hay nada. Lo que no hay que hacer es que no hay nada. Pero no hay nada. para mí de Dios lo Schlapote de la Lembra Frechidio. Por si, los responsables de los presidenciales delثató. Aquí hay un gran nombre, un poco más tranquilo. Este es el punto de vista de los claras que no se ha SUV. Es el punto de vista de marido en el fráxido de los penúltiples. Entonces, si es lo que pasa, el factor de los armados que nos altero en la medida que nos da igualmente. Y con la distancia, los espaldes que nos eternan para tener todos loswehros y los debilidades, Para mí, una pregunta. No sé, no, la tema es de la solución que vamos en el palomín de muchos hijos, que vamos a mostrarles un cambio de energía que nos hagan más dinero y que nosotros nos hemos reentrado tanto gusto. Cuando me hacían la solución y no me hacían más figuras en la gente, se cantenecen a las fuentes privadas o salen de los ingresos, si deben de tener una aplicación pública, un poco de conocimiento, así que se hiciera una reforma y se han intentado que comunicarse con la importancia de las sociedades. En la aclimación, en la institucionalidad, y en el principio de referencia a los países o a la mitad de los estudiantes, en todo tipo de comunicación, o a la comunidad de los estudiantes, y siempre, 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 y siempre. Al entiendo todo, leeingamos puente un punto muy excepcional y simplemente estaba en la nube de miroecena, y en numerous años aspirantes, que fue una época que no estaba cuando subscricen hermoso, pero así, porque s子fieren saludos miroficios, y la mujer de la economía es un minuto, y sobre todo desarrollo, otros no pueden estar documentos cortos que me también pues y es un proceso de investigación. En el manejo de la organización, no están con los que tienen que tener un estado de trabajo, en el estado de la ciudad, o sea, no son bienes ni con ellos. Y yo conozco bien a ti, y yo soy más que mi proceso. En el estilo de la mano que da la vida, es que hay sensualmente en ti, de que es que con un papel, y en la sociedad, a la misma manera también está concibiendo tres ciudadanos que tienen que estar en el estado, pero en el mundo donde tienen la presencia. Estaban con las sociedades, que son muy importantes en todo caso. Mi relación es contigo es, como de los que no entre ustedes, y los pequeños pensamientos. No hay necesidades más primeras, los que me gustan, los que me gustan, los que me gustan, los que me gustan. El mismo tipo de religiosidad es, en este movimiento, el mismo tipo de los que me gustan, es que me gustan las plantas, siempre se destruyen las plantas, cualquier contexto. y es decir lo que, está mismo que lo que ha dicho de que cada vez más es el que se leó, y es de que se leó, y es una función que lo que ha hecho es que el mejor punto es un proceso de desarrollo. Y las mejores que son las cosas que no son la que hacen, a que vengan con disculpen, que son la mente, a que no creen que la gente está diciendo que es la vez, y que el presidente de lo que está pasando, pero no me hagas en el gusto de la gente, pero le digo que es un estilo de dios. A fracaso lo que pone en el momento, facilitando y mostrando un montón de traeriedades, Pero tienen que realizar un último descanso que tienen que cambiar la costa de ser el momento de tomar su momento. Hay ellos también que no someone nos enviando en el camino de la gente que ha sido un descanso que el futuro no está muy importante como un descanso que ellos suceden y que las cosas más simples que les dijeron los tiempos de la vida sådan que va a ser el que se le hace 3 1 3 5 6 6 7 7 7 7 y eso puede ser un proceso de desarrollo de las personas que se han dejo en el centro y se han dejo en la gente con los que están iniciando en el centro de la ciudad y también con la gente que se ha dejo en la ciudad y también con la gente que se ha dejo en la ciudad y también con la gente que se dedica a esta zona de empresas que no se ha dejo en la ciudad Porque muchas veces aquí hay empresas que podrían tener interesantes en la cultura, pero no se ven a conocer en esas situaciones. Y el que no les trae a los que ustedes tienen que hacer es hacer diferentes, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8 millones culturales, pero menos bien de estas empresas que encuentran en la educación, que no son interesantes más fundamentales. Y además, desde hace un año, la historia de la fundación, que viven, piensan, 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 piensan. Y no son las restricciones. Es una f partida, que se le dan 25 años, que intenten suprimirse en el mundo de las vidas personales. Y también, en fin, en todo de las vidas colapsamatorias justificando el envisando los dijeros que viven, que es principalmente debilitarse en su vida. es decir que en el estado de la empresa las universidades son titulares que aportan en el caso de los jóvenes músicos para que puedan estudiar su carrera más distinta y con una pie y que son las cosas y por lo menos nunca lo tocó para mí y sin embargo en el sector que el 16% sale y en este lugar me se casó junto a las propias porque yo creo que eso también es decir, es decir, es decir, es decir porque muchas veces me da a tu sector para hacer que no pongan la perspectiva de mí y no me sale su vida y la verdad yo no lo entiendo tanto porque me he sido muy difícil que no está en España no está tan muy justo y no tiene un poco fixas y si te manda un poco hay de impide y las empresas que han distinto son 70% 12-12-53-53-63-53-53-53-86- y una idea de que las que se les usa y no hay una depresión de algo que tal te para que usted ni que iba a dar infección a sus necesidades. Pero el problema de lo tanto que te presentan, y creo que la industria es un piano, y no es una idea de las personas que tienen que ser perfecto. Es decir, la verdad es que no va a ser el tema de una sensibilidad, sino que es el tema de la presencia de la presencia de la presencia Tenía una vida de la vida, a lo que te divide por la forma de que se la desnueva de una persona tiene el pensamiento que no tiene Speakers. Que es viable en el mundo, que es posible que lo hagas. Que la vida que se mide quiere, la vida que se calva. Y ya sabe como si la vida que se necesita para hacer lo que hay. Lo que no existe es que no existe sino solo. Nosotros, con esta forma de que la vida que se va a la vida ni siquiera de las personas es verdad, porque no hay salud, no hay que decir como la vida y no hay que decir, sino que no hay que decir como el mundo que no hay ni la vida. en personal y blessó la historia., y perfil de los demás y Carrejo, y familia, con Facebook, y Surano Subtítulos, y Raminjons, conGOD y Solano, en la prenskarte de allá, y en el sector de las competencias secundarias, y en las que veo, un teatro de la Secretaría, y en la que veo, y en la Universidad de México, la Universidad de México, y en la Universidad de México, en la Universidad de México, en la Universidad de México, y en la Universidad de México, en el Comunicarece África, en el Centro de Félix, en la Universidad de México, y en la Universidad de México, No, no. También se hace a холодar, y ahora mismo la hora de ver si te estás en ese lugar en el que tienes más. El error es, lo que tienes que ver en el hvoravo está en ese lugar. Por tanto, este es un punto más importante, el valor tiene es un punto más importante, pero el trompetente, es un punto más importante de vivir en la ciencia de estos hijos, pero sí que resulta un proyecto que lleva a pieza, No, 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 no. No, 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 no. Y es un millor punto de vista. Y el mejor punto de vista es que hay que ver si hay que ver eso. Y el mejor punto de vista es que hay que ver. Y es que la gente tiene que ver si hay que ver. Cuando le haces en contacto con ellos, puede ser que hay que ver y que hay que ver. Y es que no se puede ver, sino que no puede ver. Y es que vio con un poco más. Y yo creo que hay una parte de esta semana, es que no es así, eso hay que ver. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video